Hola, mi nombre es Katy, soy mediadora del museo y bueno, como ven acá atrás mío, estamos haciendo reconocimiento de especies nativas que hemos plantado ya acá en el MIM. Una nueva fase que se está iniciando gracias a través del Jardín Botánico y Nativo Adriana Hoffman. Acá a las personas se les invita a participar e ilustrar estas especies nativas que están reconociendo. Hola, mi nombre es Lucas Robles y hoy estoy en el MIM porque justo me invitaron a una nueva exposición de plantas que pude conocer y algunas no sabía que existían. Y lo que igual me fascinó es que igual me dieron unos recuerdos como unos gorros, como unas bitácoras y unos lápiz como recuerdos de este paseo. Igual como que está muy escondidita, pero igual cuando esté lista como que se va a ver fascinante. Hola, me llamo Camila y nos invitaron al taller hoy día y está súper entretenido. Nunca habíamos visto un jardín así que aprovecharan el espacio del MIM también como para hacer cosas distintas. Y lo encontré súper entretenido y nos dan ganas de venir en un par de años más para ver cómo va a resultar todo. Mi nombre es Fernando Robles. Me pareció súper entretenido, súper dinámico, la explicación súper explícita. Bueno, yo soy nortino, cerca de Serena y me di cuenta que muchas de las plantas que estuvimos acá son de la zona norte. Casiadamente el espino, el quillay también lo había visto, pero yo pensaba que el quillay, como tiene nombre mapuche, pensaba que era más sureño, pero también se llega a ver hasta Serena. También aprendí que la palma chilena no es ni un árbol ni una flor, sino que es un pasto gigante que llega a crecer 30 metros. Nos explicaban que realmente solamente se da en este lugar, en nuestra zona, en nuestro país. Agradecido del MIM por habernos invitado, somos vecinos de acá de la zona, así que estaremos al pendiente siempre de acá del MIM y cada invitación que nos pueda dar. Así que muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Yo soy Jorge, soy mediador del Museo Interactivo Mediador y participamos aquí junto a la comunidad en una actividad de reconocimiento de especies. La gente recibió muy bien el trabajo que se hizo aquí, considero muy importante, muy satisfactorio, el poder reencontrarnos con este tipo de conocimiento y a través de la ciencia justamente poder ayudarnos. Así que fue una muy bonita actividad, la gente lo disfrutó mucho y por lo que vi aprendimos mucho también todos aquí.